De las cámaras de Regional Hit Vamos a enviarle un correto de nuestro puño y letra Aquel mago se titula y dice más o menos Así márquele compa lindo Tengo un morro de que las drogas pa' mi mejor proceder Pues nada en ese momento me salía muy bien Los problemas de un día me hicieron caer Pues no sabía que hacer la puerta fácil yo busqué Noche le dije adiósito cuídame muy bien Porque hay muchos envidiosos que me quieren ver caer Se le dieron ahí los hijos hablando de mí Ni siquiera me conocen solo se quiere lo ser Aquel mago mencionado miren a donde ha llegado De tanto ser criticado chicas o sea forjado Que no compa, bueno compa, dale Los frutos que he sembrado están dando resultados Pues ese niño vago hoy está triunfando Mi pasado ha sido duro, ahora vengo más seguro No gozo del presente sin descubrir mi futuro La vida da muchas vueltas, eso téngalo bien claro Un día estás arriba y otro va abajo Los amigos que se fueron en mi corazón los llevo Ya me voy y me despido, al rato lo veo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!